Los líderes de la CTM, encabezados por Arnulfo Bocanegra, manifestaron su inconformidad por el aumento en la tarifa del transporte público en un 33%. No se justifica el precio que las personas pagan por el transporte si se compara con otras ciudades como el Distrito Federal o León, donde las rutas son más largas y los costos más accesibles, asegura Bocanegra. Además de pedir, se aclare la cuestión de las concesiones en el municipio. Las rutas, ya lo hemos dicho, son cortas, no merece el costo del pasaje que tiene de seis pesos, no lo merita. Yo me subo en el metro en Indios Verdes y me bajo, si quiero, hasta Avenida Universidad y me cuesta cinco pesos. El líder obrero pidió a todos los involucrados presenten el proyecto en el que se aprobó el aumento, pues dicen, la ciudadanía tiene que estar enterado, puesto que ha habido varios proyectos anteriores de mejor calidad y más útiles que se han dejado atrás, además de pedirse aclare cómo está el funcionamiento actual de las unidades en circulación, pues solo se les presta cuidado cuando son nuevas y se sigue dando las famosas carreras entre choferes para ganar el pasaje. Yo quiero pedir al alcalde que nos muestre ante los medios el proyecto que ya estaba cuando el anterior presidente municipal, Gerardo Hernández, un proyecto que nos mostró ante varias organizaciones, varias instituciones, que costó dos millones de pesos el proyecto, que lo conocieron todos ustedes. Por su parte, José Cruz Soria, secretario de Organización de la Organización Sindical, invita a la ciudadanía a que manifiesten de alguna manera su inconformidad y aseguró que de ser necesario se llamará a una movilización por las calles de la ciudad. Todos los que no estén de acuerdo con el incremento a los medios de transporte, que nos pongamos de acuerdo, nos manifestemos de alguna manera, si es necesario manifestarnos a través de las calles lo haremos. Con imágenes de Abe Guevara, para Vía Noticias, Mayra Mondragon.